A mí me la ayuda, soy esencial, mi primo me da igual, la serie final, me conecto nada más pa' gozar, y vengo con el master, esto sí es rap real, el rap real, fluyéndolo con calma, ya te digo nuestras putas frases son el alma, fluyendo el semifinal, Nelly estamos en la final, porque la puta final está aquí en el alma, es en el alma, pero sabes que lo fluyo, estás con el master, tío, yo estoy al lado tuyo, y sigo improvisando y lo consumo, me da igual perder o ganar, estar con esta gente, pa' mí es un orgullo yo soy residente, yo no quiero ganar, quiero llegar a sus mentes, eso es lo que quiero yo soy nadie, yo soy canario, y el canario siempre está en la calle que sí, que sí, que tengo flow, yo ya te digo cabrón, que yo soy b-boy, hoy ya te digo donde coño estoy, me vengo a apoyar la mente, primo, en plan, a lo Sigmund Freud a lo Sigmund Freud, pero lo detesto, improvisando aquí ya me sale perfecto, ya ancestro, ya vengo y yo lo doy por lo Sigmund Freud, no, Stephen Honky controlando el cosmos yo no controlo en esta vida nada, solo traigo lo que quiero, primo, doy catada ven pa' que veas como no quiero nada, solo quiero me deja colocarme de rata saldada vamos a fluirlo, como no cabrones, si yo vengo a construirlo ya te digo hermano, que te flow, tú puedes ya sentirlo, pero como una nena, tú puedes gemirlo y pueden gemir los golpes ya como canelo, si vengo improvisando sabe puro ya escarpelo y quiero que toda la peña presente de en ruedo, levante un puño hacia el cielo para lo lleno tiempo 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 ya está señores ruido por favor y señores ruido por favor vale, curado curado en tres no espera 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 uno tiempo vale ok y dois uno vienen dos patas pasan roger y rata tiene dos, master 3 pasan tiene 3, tu 2 y tu 1 no, tiene master 3 master 3 master 3 hay tu rata pero la voz, vos tienes 3 no, pero si vos también la voz tengo dos réplicas de los 3 si, pues réplicas de los 3 nooo no la bailamos me la canta mierda cambia eso joder, otra rica quien tiene la mas mira a ver rica mira a ver rica esta tan homena baya ma ¡gordo! yo 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 Dos, 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 uno, tiempo Ey yo bro, aquí yo los duermo con morfina Te digo lo mío, droga siempre suena a cosas finas La calle nunca ha sido mi puta vida Estoy en la esquina, pero no molvo polvo en ella Estoy en Santa Cruz haciendo la improvisación Y en verdad estoy con este E cabrón Es el master y el rata, los dos son mis bros Y el gordo con esta base se siente como mi popa en el rock Lo que quieras, no vengo de escotras Yo elegí la calle, no me quedo de otra Lo que quieras, no quiero más nada Estamos haciendo free, la deuda está saltada La deuda está saltada, viene estímulo, estímulo Te digo si cabrón, yo soy tu estímulo Pues venga lo cabrón, saber que te fluyo, no Ya te digo hermano, que yo soy aquí el puto Dios Ey ya sabes que lo vengo a decir No pueden hacer nada, primo, sabes, en el DNI Mucho recritica, que tiene mucha calle Y lo más calle es una china de uniforme del Luther King Yo no estoy en el Luther King Yo estaba en el colegio público, era el MC Hago lo que quieras, no puedo describir Solo yo te pido dos gramos de high qi Ey hermano chiquito, puto desastre Ese flow donde coño cabrón lo encontraste Yo fui al colegio en plan serio Pero no le hacía el caso al profesor Porque mi vida era freestyle master Freestyle master con censura Solamente vengo para votar mis estructuras Yo iba a clase y no me lo tomaba en serio Porque aprobaba, solo para enseñarle mis letras A la maestra de literatura Yo como refero, nunca voto esto Donde encontré este flow Dentro de mi corazón, que es puro hip hop Vótalo pa' fuera, no quiero más nada Y esto es lo que vale, diga 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 Que no se vea Que coño hermano Pasa voz, que tiene tres votos Pasa voz Y señores Y me da igual que darte que come culo Ruido pa' estos dos Que pa' mi son de los mejores raperos Que hay en esta puta Grandisimo hermano Grandisimo